Situaciones que lamentablemente ocurren, en este caso, en su mayor parte en el sector de la construcción. Ustedes saben muy bien que el sector de la construcción es un trabajo bastante fuerte. Muchos trabajadores se exponen a que les suceda un accidente, a veces por actos inseguros o por condiciones del trabajo. Entonces, lógicamente, los trabajadores no tienen mucha cultura con respecto, digamos, a lo que es la prevención. Entonces, nosotros, los profesionales, ustedes, están para poder orientar, están para poder prevenirles, de tal manera que ellos asimilen y, lógicamente, a futuro puedan transmitir también a su generación, a sus hijos. Tenemos que, en general, fomentar la cultura de la prevención.